Este poema se llama lechuga, lechuga y demás verduras. Lechuga y demás verduras, es decir, locos, besánicos, drogos, pinchónicos, hierbateros, violeros y la joven rubia ulcerada de mandra. Noche divertida y tortuosa para los antisistemas que se tragan la lechuga frita en tabletas de alcancorro. Es hoy no más en el fondo de la disco, en las entrañas del antro conmovedor de ilusiones a 70 bolívares de la consumición mínima de dos ruso-negros para perder la noche en medio de los tambores y el eco de las explosiones. Fue así en los 80 del siglo anterior, los guerrilleros guardados en las cárceles y según habían muerto las ideologías, mientras la cibernética abría sus puertas para que la muchedumbre pudiera sus sueños en el procesador. ¿Qué fue de los 80 en el disco alucinado de los Rolling Typer? Caminando calle abajo en busca de la nota sideral, el sueño que vegeta en el sueño, albita sea, que no se quedó amor mío, sino el olvido en la piel.